Te marchaste, me dejaste Me ofendiste, ahora no hay manera De que regrese contigo, Dios me libre por mi voluntad Por si acaso no recuerdas tus ofensas cuando me dejaste Yo recuerdo muy clarito y te las puedo recordar Mas no quiero ser grosero, ni ofenderte, ni caer en tu fuego Ya te fuiste, ya no vuelvas, no hay manera de dar marcha atrás Las razones que has tenido son muy tuyas para regresarte No me importa, no las digas, no me toques Terminado está Fue difícil, sí, pero al final logré Recuperarme del infierno en que me quedé Y dar marcha atrás ni siquiera es opción El dolor hizo más fuerte a mi corazón Ahora regrésate Por donde llegaste En ti no hay nada ya Que pueda interesarme Ay, ama Como duele estar solo, oiga Pero duele más Mucho más Estar mal acompañado Mal acompañado viejo Yeah, yeah Más no quiero ser grosero, ni ofenderte, ni caer en tu fuego Ya te fuiste, ya no vuelvas, no hay manera de dar marcha atrás Las razones que has tenido son muy tuyas para regresarte No me importa, no las digas, no me toques Terminado está Fue difícil, sí, pero al final logré Recuperarme del infierno en que me quedé Y dar marcha atrás ni siquiera es opción El dolor hizo más fuerte a mi corazón Ahora regrésate Por donde llegaste En ti no hay nada ya Que pueda interesarme